Ayer Sin decirle quién soy Hablé con ella La verdad te diré Que como imaginé Ella no era bella Pero tenía en el rostro El no sé qué Quedan los años Y al hablarme de ti Ni mencionó sus desengaños Y me hizo sufrir Pues vi que te ama de verdad Y me contó que tú eras El dueño y el señor De mil defectos Y que le fuiste infiel Casi después del primer beso Pero que tus afectos La obligaban a olvidar Le oí decir después Que a sus reclamos Sobre esto y sobre aquello Solo bastaba un toque Ligero a sus cabellos Y luego un par de besos Para darse a ti otra vez Y me quedé llorando Acongojada Ella se fue alejando Y yo pensaba Que era tal como yo Respeto a ti Y me quedé llorando Acongojada Ella se fue alejando Y yo pensaba Que era tal como yo Respeto a ti Yo sé Por lo pasado ayer Lo que has sufrido Es el precio a pagar Por el hecho de amar Y estar conmigo No se pudo evitar Tenía que pasar Aunque algo tarde Te debo confesar Que te debo dejar Que soy cobarde Primero es mi mujer Y espero llegues a entender Lo nuestro fue locura Y creo que es mejor Que aquí se acabe Te tengo que contar Según me dijo Ella lo sabe Eso marcó el final Y esta aventura No va más Ninguno de los dos Tiene el derecho Tiene el derecho de amargar Así la vida A una gran mujer Que nunca supo de mentiras Porque lo suyo fue tan solo Amarme de verdad Y deja de llorar Y deja de llorar A congojada Que aunque te demostró No saber nada Cuando nadie la vio También lloro Perdón por lo pasado ayer Hoy lo nuestro Se acabó No saber lo supo de mentiras No saber lo supo de mentiras No saber lo supo de mentiras